Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia en relación con el mundo automotriz y bueno ahora les voy a hablar del Ferrari P80C y como dice el título de esto, así ruge en Monza el último V8 Maranello bueno, Monza, el templo de la velocidad ha sido la pista escogida por la marca Ferrari para la puesta de largo de su último Special Project y bueno, ganas de verlo en acción, ahora vamos a hablar de aquello, bueno bueno, como sabemos la automotriz de Maranello prepara el primer video promocional del Ferrari P80 pero mientras sus expertos audiovisuales ultiman los detalles de esto un youtuber se ha encargado de publicar las primeras imágenes de este automóvil, sí, cosa de la época y bueno, es que gracias, el caso es que gracias a 19Vosi92 que es un colega mío de YouTube podemos servir, se puede servir a continuación el primer video del P80C de Ferrari en acción y nada menos que en el denominado templo de la velocidad que es precisamente la pista italiana de Monza y bueno, eso sí, no se espera ver al deportivo italiano apurando frenadas subiéndose por los pianos o midiendo su velocidad punta en la interminable recta de esta mítica pista italiana de hecho es el rodaje de un video promocional pero todo y con eso no deja de ser estimulante ver en acción por primera vez un auto tan especial bueno, recordemos que este automóvil es uno de los modelos denominado track only es decir, cuyo uso está limitado exclusivamente para los circuitos y es que no en vano está dispuesto sobre la base del 488 GT3 también de Ferrari de carreras así lo van a escuchar a continuación en el rugido del motor tipo V8 de 3,9 litros biturbo con una configuración de potencia que no ha sido revelada pero supera los 500 caballos de fuerza con un chasis realmente rígido y una aerodinámica especial bueno, siempre es una maravilla contemplar en movimiento un automóvil con un diseño único como este y estudiado para hacer de lo más aerodinámico posible pero también para ofrecer una figura elegante no exenta de cierto aire retro y bueno, los que lleguen al final del video podrán ver esta gran joya completando alguna zona de esta emblemática pista italiana realmente muy rápido y ahora vamos a ver el video bueno, decirle que no lo vamos a ver completo lo vamos a ver yo creo que hasta la mitad o como sea y ahora vamos a ver ya, bueno, eso es todo lo que puedo ver y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao ya, bueno, eso es todo lo que puedo ver